Llegan los verdes y llegan morritas buenas y lo que quieras Solo disfruta de lo que soñabas cuando mirabas las ramplas caras Llegan los verdes y llegan morritas buenas y lo que quieras Solo disfruta de lo que soñabas cuando mirabas las ramplas caras Y los veo ocho rugiendo motores quemando llantas, mi vida es cara, Fernando soy La mera vena, la mota buena, la inteligencia, lo natural Prende y se eleva y el viaje empieza, cannabis buena, lo para la ice Saquen de la buena pa' empezar la quema, bien alucinado me quiero poner Las inalcanzables mirando los verdes se montan al carro y se dejan querer ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? En ver despienso y llegará ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Solo lo pienso y llegará Saludo, abrazo a mis compas, socios la mota, la vida es corta y un panamera Paraguay los tratos diarios volamos, los jets privados y expresidentes Negocios muy fuertes, la movie es otra, traigo a mi escolta, yo soy La mera vena, no fui a la escuela, la inteligencia, lo natural ¿De dónde vienen? Sangre valiente y diamante negro que al cien está Saquen de la buena pa' empezar la quema, bien alucinado me quiero poner Las inalcanzables mirando los verdes se montan al carro y se dejan querer ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? En ver despienso y llegará ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Fumando mota a los paradais En ver despienso y llegará Solo lo pienso y llegará